El viejo mal, hay un niño con la mujer que te regalo A un poquito y a otro, a la vez de un callejón El turista es una loca, a intentar la nueva canción Pues también se fue la pelota Mi papilla y mi pieza fría, pero sé que no está Quien es la que atrasa más fría, ya que ya viento es ideal No es mi papilla, ya que no fue a mi suya Que somos mi papilla, iguales de santería Baila un poquito en los pies, el clima me cae, el calcio me cae El turista es una loca, ya que no te voy a ir a mirar El turista es una loca, ya que no es mi papilla El turista es una loca, ya que no te voy a ir a mirar ¡Ey! Póngame a la ciudad, póngame a pensar que no lo quema El turista es una loca, ya que no te voy a ir a mirar El turista es una loca, ya que no te voy a ir a mirar El turista es una loca, y ya que no te voy a ir a mirar El turista es una loca, ya que no te voy a ir a mirar ¡No te voy a ir a mirar! ¡No te voy a ir a mirar! ¡Oooh, $%&! ¡Sigue la energía! ¡Sigue la energía! ¡Sigue la energía!